Heddy Kong Heddy Kong Heddy Kong Desde el ecuamanica Maki En el motherfucking beat Esto es Heddy Kong Es Heddy Kong Mi pelotón está listo para acción Sun Tzu dice debilítalo A los putos claves vamos sin perdón Es tentación última oración Los metales entonan su canción Son aves negras que huelen la muerte Morotar del cielo mientras ven caerte Nada te tiene lo que te viene Te cruzas por tu cuerpo y de cien a cien Halo bien Nosotros contigo no Así que disierve Para la gente que tiene el análisis en breve Pero apasionándote otra dosis para que pruebes La primera gratis do you remember Para ti he invertido en mi pulgar Eyo Team Warwick Coach Siempre es buen momento para darlo en nuestro lugar Tengo que ver recorros y de la sierra Siempre en bajos perras En bajos mentales que aterran Paran los temas Si te gustan los problemas No es que erigoso la crema Ama yema Tu juancia con escena Ponga la resena Los juventudes y tus venas Se vacila Atenas Hable tus pasadas Andamos negociando almas Dios te bendiga Sombra de muerte A mi me persiguen Sueños que se sienten muy real Nadie sabe la hora y cuando sera Sombra de muerte A mi me persiguen Siguen Ángel de la guarda Donde sale Cuadrón del crimen Gary González Tormenta eléctrica Falla el sistema Se va la luz Ya no se escucha La mente genera La muerte espera Luz de la vela Vida callejera Suenan disparos Para que se entera Ok I'm reloaded Mi energía transportada En portafolios Algunos procesos en folios Solo de ti dependerá Que no te lleven los demonios A estas alturas de la vida Fijar de los mejores Resulta tan obvio Metele odio Metele amonio Hablo tan crudo en mi episodio Estamos locos y amanecidos Cercera las drogas Que has consumido Podrido Así es como lo vivo Desparente En las vueltas Tuvo preservativo Patrial adictivo Sabo es creativo Apuntándote Siempre al polo positivo Cuidado Que no sabe cuando llegará Cuidado Llega el ecuadrón del crimen Música Sombra de muerte A mi me persiguen Sueños que se sienten muy real Nadie sabe la hora y cuando será Sombra de muerte A mi me persiguen Ángel de la guarda ¿Dónde está? El ecuadrón del crimen Querido González Música 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 Música